En el presidium de este acto nos acompaña el diputado Jorge Triana Pena, Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de este Corpo de Ciencias. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de Manuel Molano, quien es Director General Adjunto de Pino. Muchas gracias. El profesor Gustavo Zabaleta, quien es profesor e investigador de la Ciencias. Y de don Juan Sebastián Subiría, quien es precandidato presidencial en Colombia.